La sociedad norteamericana Hoy es como un gran caldo donde se cuecen todas las culturas y razas y donde la pasión y la infidelidad sirven de condimento para sazonar la vida del buen cine En eso coincidía en 1997 Wesley Snipe con aquel clásico One Night Stand Aventura de una noche La historia de un tipo en plena crisis existencial presentada en una trama de una aventura de una noche que vivían dos personas casadas Allí Natasha Kinski lo besaba sin ningún problema a Wesley Una infidelidad a su esposo oriental Un excelente intercambio cultural Así que mejor ubiquémonos en los 90 Donde Wesley hacía películas románticas vestidos siempre de corbata y de saco y con mujeres blancas Así que esos fueron los inicios de Wesley Despuntando en trabajos poco conocidos o más bien que nadie se acuerda como Jungle Fever Fiebre de amor y locura con la casi olvidada Anabella Esquiorra o Aventura de una noche de Mike Figgins Con la que lograba la Copa Volpi en el festival de Venecia del 97 Así que con ese preámbulo se dio todo para que Wesley Snipe se convirtiera en Blade Corría el año 1998 y se basaba en la historia de un héroe marginal Un vampiro bueno que renegaba de los demás vampiros que eran malos Además era un actor de color haciendo de héroe una paradoja de reniego hasta en su propia existencia Aquella película Blade de 1998 se convertiría en un exitazo en taquilla Desde entonces quedarían atrás aquellas películas románticas donde un siempre pulcro Wesley Snipe aparecía besando chicas blancas Un par de años después Guillermo del Toro dirigió a Blade 2 Ya hoy hace más de 20 años en 2002 Exquisito decía del Toro Un héroe Un superhéroe marginal Y maravilloso Sería la película más vista en marzo del año 2002 en Estados Unidos Blade 2 Era la primera vez en la historia que a la gente le atraía más La personalidad de Blade Sus lentes oscuros Aún más que su traje o lo que usara como su espada Manejaba un coche viejo Un auto de los 70 Y además vivía en una bodega abandonada Era prácticamente un antihéroe El antihéroe de predilección de Hollywood Y además era moreno En aquellos años La revista People Lo elegía como uno de los 50 hombres de mejor parecer Más guapos del mundo Tras el éxito En aquel momento La fama era por partida doble A finales de los 90 Le había caído Una hermosa coreana Nayoon Nikki Par Una pintora y artista De tan solo 21 años Así que en 2002 Ya tenía dos crías Junto con la coreana Porque es de recordar Que debido a su matrimonio anterior Con Abril The Voice A mediados de los 80 Había tenido a su primer hijo Llamado Yelania Sar Snipes Pero ahora a comienzos de los 2000 Tenía Kenaton Kiwa Y Aizet Yuwa Snipe Y luego más tarde Nacerían un par de niños más Después de Blade II Vendría Indiscutible Una película de boxeo Y cárcel Zig Zag En la cual interpretó a un padre Que maltrataba a sus hijos Con malos hábitos También en 2004 Se lanzó como productor En imparable Como el agente Dean Cage Luego pasaría por el tirador Caos El detonador Y en 2006 Haría mala suerte Aquel título No podía ser Más ensimismado En la vida De Wesley Snipes Más adecuado Para un momento Trágico de su vida Precisamente en aquel año En mala suerte Mientras era Filmado Luciéndose Ante las cámaras A la vez Formalmente Era acusado De 8 cargos Por supuesto Fraude fiscal Y por evadir Unos 12 millones De dólares Lo que en ese momento Le podía Suponer Una pena En prisión Así que lamentablemente Aquella acusación No era una ficción Era la vida real Y no estaba allí Spike Lee El gran director Que lo lanzaría a la fama Y que siempre fue su amigo Y en 2008 Llegaría a lo que siempre temió Sería condenado a 36 meses De prisión Lo máximo que pedía el fiscal La condena sería confirmada en 2010 Y el triste 9 de diciembre de aquel año Comenzaría su sentencia de 3 años Hasta que finalmente sería liberado El 2 de abril del año 2013 Una vez salido del bote Sería recibido en los mercenarios 3 De Xpendables Como el Dr. Doc Y un año después Debutaba en el jugador Diciendo aquella famosa frase Apuesta siempre al negro La misma que se usó En pasajeros 57 Luego aparecería en Cheek Rack Y luego haciendo el papel del cazador En el retiro del año 2017 En 2017 también salió En respuesta armada Y una de sus últimas películas sería Como el general Y si En regreso a América 2 Una secuela De aquella película del 88 Protagonizada por Eddie Murphy Así que como dicen por ahí El tiempo pasa Y cobra factura en el rostro Hoy tiene más de 60 años Y su última aparición sería En la gala de los premios Oscars Posando ante los flashes Y ataviado con un original Traje de color burdeos Cabeza rapada Y gafas de sol Sin embargo Su aspecto físico Llamaría la atención Su extrema delgadez Prácticamente cambiaron Las facciones de su rostro Hasta el punto De que para muchos Era irreconocible Eso sí Lo que más me gustó fue El pantalón corto Y las medias Así que si quieres saber más De esta gran estrella Y saber por qué La vida le ha cobrado Varias facturas Siéntate Relájate Y disfruta Somos 007 Eterni Vídeos Tu mejor opción Y gracias por preferirnos Recuerda que cada día somos más Y que tú eres nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas Dicen que el amor No tiene edad Y eso lo sabe perfectamente El nacido en Orlando, Florida En julio del 62 Wesley Tren Snide Hijo del viejo Wesley Rudolf Snide Un ingeniero aeronáutico Y de Doña Miriam Una maestra Saldría de Orlando En Florida Directamente al Bronx En Nueva York Más tarde Ingresaría a la Universidad Estatal De Nueva York En Purchase Y a los 23 Y a los 23 Fue descubierto por un agente Mientras actuaba En una competencia De esa manera Un joven Wesley Haría su debut Cinematográfico En 1986 Junto a Goldie Hawn En With Cats Más tarde Ese mismo año Aparecía en el programa De televisión Miami Vice Como un Pillo En el episodio Street Twist En el 87 Aparecía como el Némesis de Michael Jackson En el video musical Bat Lo recuerdan Aquel pandillero Con su Motilado Un poco raro Y luego aparecería En Street of Gold Donde hizo parte Siendo un entrenador De boxeo Aquel mismo año Snipe Fue considerado Para el papel De Jordi La Fork En la serie Star Trek The Next Generation Pero el papel Finalmente Sería para Levar Borton Sin embargo Había llamado La atención A Spike Lee Aquel video musical Bat En el cual había aparecido En el video De Michael Jackson Así que en el 91 Salta A la palestra Pública De saco Y de corbata Y enamorado De una mujer blanca Así empezaba A despuntar En Jungle Fever Conocida en Latinoamérica La película Como Fiebre de amor Y locura Que relataba el romance Entre un arquitecto Y su secretaria De origen italiano Que era muy polémico Y despertaban pollas En aquella sociedad De aquel momento Después de aquel excitazo Del 91 En Jungle Fever Amor y locura Wesley Aparecería en Mayor's Blues Como Shadow Henderson En el 92 Aterrizaría en otro Exitazo Pasajero 57 Donde Wesley Snipe Junto a Bruce Payne Y Snipe Interpretó a un Consultor de seguridad Que se ve obligado A frustrar un complot En pleno vuelo En el 93 Aparecía en la película El Demoledor Junto a Sylvester Stallone Allí era Simon Fenix Con un look Bastante extraño El cabello rubio Y sus dos pendientes Así que después De Demolation Man Siguió Money Trying El Fanático Del 96 En el 97 Volvió a despuntar Con Aventura de una Noche One Night Stand Y un año Después Aterrizaría En la trilogía De Blade Como el personaje principal En Blade El Cazavampiros Un héroe Que luchaba Contra individuos De su propia especie Pero a diferencia De los otros Blade Era bueno Un vampiro bueno Aquella película Recaudaría Más de 150 millones De dólares En todo el mundo Todo un hito La película Se convirtió Hasta en una serie De televisión Y también Recibía Una estrella En el paseo De la fama De Hollywood Ah Y se me olvidaba Un doctorado Honoris Causa En Humanidades Y Bellas Artes De su alma mater Universidad de Nueva York En Purchase En 2002 Hizo Blade 2 Y en 2004 Blade Trinity Así que después De Blade Trinity Snipe Demandaría El estudio Por no pagarle El salario completo Y excluirlo Intencionalmente En las decisiones Del casting Desde allí Empezó a tomarse El rumor De que Snipe Se había convertido En un actor Polémico Y muy quisquilloso Algo que no soportan En Hollywood En 2010 Hentaría el bote A prisión Pasaría Tres años De una condena Por evasión De impuestos Se regresaría De nuevo Vería la luz En 2013 Y aparecería En los mercenarios 3 Y un par De películas Más En las cuales No tuvo un papel Tan protagónico Y aunque el público Quizá lo haya olvidado Los que nunca Se separaron De él Fueron Su esposa Y sus hijos Especialmente Los cuatro últimos Que tiene Nicky Park Es el nombre De su esposa Actual Una surcoreana Nacidí en septiembre Del 77 Aunque Snipe Estabó casado Anteriormente Con su novia De la universidad Abril Du Bois Entre el 85 Y el 90 Con ella Tendría Su primer hijo Un chico Llamado Jelani Azhar Snipe Sin embargo Sería Nicky Park La que robaría El corazón De Snipe Comenzaron a salir A finales De los años 90 Y decidieron Convivir En unión libre Así nacería Su primer hijo Akenatón Kiwa T. Snipe Luego su hija Izet Yuat Snipe Nacido en 2001 Snipe y Park Se casarían El 17 de marzo Del año 2003 En una ceremonia civil En Hackensack Nueva Jersey En el palacio De justicia Del condado Su tercer hijo Y otro hijo más Nacerían Uno en 2004 Y el otro en 2007 Para un total De cuatro hijos Que tiene la pareja Snipe Considera su país natal Estados Unidos Como el mejor Pero ama Corea del Sur El país de su esposa Considera que ese Su segundo hogar Y cuando digo Que ama supremamente A Corea del Sur Créanme que es así En julio del año 2022 En el momento De su cumpleaños Posteó Una fotografía En Twitter Donde se le ve A Wesley Vestido Con una ropa Un atuendo Oriental Donde afirmaba Que estaba viviendo Un feliz viaje A sus 60 años cumplidos Hoy en Die Snipe Ha cosechado Buenas críticas Con la última Miniserie Que hizo en Netflix Llamada Three Starter Así que hoy en día Blade O simplemente Wesley Snipe Lucha Con olvidar Aquel pasado Oscuro Que amenazó Con terminar Su carrera Evidentemente Quiere que los estudios Marvel Le den la última Oportunidad De hacer un Blade Hoy vive feliz Con su novela Gráfica De Exilet Hoy continúa Dando buenas Opiniones Sobre Marshall Ali El actor Al que el estudio Le dio el puesto De Blade Snipe Habla bien De él Ve por ello Buena suerte Afirma En las redes sociales Así que por eso Ahora a él le toca Aparecer Solo en historietas En novelas gráficas De 140 páginas De la edición De coleccionistas Aún Snipe Resiste A ser olvidado Y relegado A una historieta Sigue soñando Con que algún día Lo inviten Aunque sea Un episodio Como invitado En una película Donde pueda Representar a Blade En los estudios Marvel O lo que fuese Aún continúa Soñando Bueno Al fin y al cabo Ese fue El papel Por el cual La gente Lo recuerda Su papel De Eric Brooks Blade El caminante Diurno Amante De las artes Marciales Y esperamos Que te haya gustado Este interesante Vídeo No sin antes Decirte Gracias Por preferirnos Y recuerda Que cada día Somos más Y que tú eres Nuestra estrella Mis estrellas Y no se les olvide Suscribirse Compartir Y darle like Mis estrellas ¡Gracias! uru Н donations